a ver si a ver si lo saco si no recuerdo mal guardamos delante de la arena justo antes de enfrentarnos a las las serpientes podemos ignorarlas ya volveremos a la arena de hecho tenemos más cosas que buscar en en queso burgo pero pero yo no sé yo creo que lo que vamos a hacer va a ser volver a la mazmorra tenemos tres entradas vale aquí estamos heridos y eso podría descansar y curarme creo que vamos bien de comida para hacer eso pero y los palenauts estos nos combinaba con algo y los hacía mejores no era con los green caps no green cap y no esto es para hacer un green cap roll palenaut más green cap ahí está forest milk y el forest milk está bastante bien entonces voy a darme uno no quiero darme los dos pero si nos damos uno hacemos un forest milk vamos a dejar esto aquí hicimos el combate contra las ratas sacamos algo de dinero extra 516 la es que no está mal y aquí ahora que pienso en este sitio o sea tenemos super buying up merchant este es el que le compramos el libro betaboots four year foods shooting and rowing la arena james comida potions y herpes igual igual empezamos por explorar esto un poco de hecho tenemos tenemos más cosas aquí que no miramos así que igual empezamos por despejar esto y además aquí es verdad aquí nos estemos pegando con los cangrejos quedaban bien de experiencia igual luego nos renta hacer un par de combates más y eso matarlas las lo que hay abajo debajo tenemos tenemos ratas y cosas así podemos sacar un poquito de experiencia y aquí no sabemos cómo entrar en esto igual se entra desde abajo mal tú te estás muriendo de hambre y eso no podemos permitir por cierto que tienes aquí una receta que vamos a meter aquí y te vamos a dar uno de estos y mira no se emborracha con con eso para que tenemos esta puerta cerrada lamentablemente pero igual se abre desde aquí debajo aquí no recuerdo cómo podíamos no por ahí no puedo entrar pero sé que hay algún sitio donde había escaleras no escaleras para el piso de abajo o sea hay sitios también en los que podemos romper y entrar que aquí está no esto es para entrar en la arena qué está pasando hay un subnormal verdad no me queda empanado Vale, podemos dejarnos caer aquí O podemos Es que antes tenía a Kent Que estaba Que estaba de modelador Pero claro, ya Kent No hace esas cosas Escaleras Hay escaleras para bajar Pero no me acuerdo dónde Aquí, puede ser No, aquí Vale Pues vamos a explorar los túneles estos Vamos a ir con cuidado porque las ratas que hay por aquí Son Son un problema Oh Vale, otra bala de cañón que se va a quedar ahí Porque no tengo Me noto a lo que las pueda llevar Pero warm bus Que te vas a llevar tú Botones No Eso no es un botón Tenemos Había que haber una receta para arreglar las mierdas estas No Especias Estaba haciendo especias en la caja esta Sí Vale, podemos usarlas para Para reparar los putrefactos Vamos a repararlos Mirando porque aquí con las cajas Igual es buen sitio para que haya un botón Pero no veo que haya ninguno Vale, hemos hecho esto Hemos venido Hemos venido por aquí Y esto debería llevarnos Hacia los enemigos Ahora se muere de hambre ¿Quieres Un Fishpie por ejemplo? Qué susto Venga Charo QuickSafe Esto no es entonces O sea, eso no era lo que quería Y aquí Había un agujero en algún sitio ¿Cómo es esto? ¿Dónde es? No entiendo Marca que hay aquí ¿Y eso qué es? Vamos a mirar Vale, espera Todo el mundo se me muere de hambre O tiene sueño Un segundo Vale, dejamos eso despejado Aquí tenemos Algo encima también Que no sé yo Cómo está marcado eso Pero vale Te vas a emborrachar Alguien más que esté cerca De tener hambre No Podemos dormir Pues no sé Igual hacemos Vale Igual hacemos Otra arena Aprovechando que nos hemos curado Pero tiene que haber otra forma De bajar ahí Tiene que haber otra forma De bajar aquí Esto no lo puedo mirar así No, no Se considera el mismo sitio No sé Esto es donde acabo de estar Sí Y no hay Nada más aquí No hay Una forma de seguir para allá Pues nada Oh No, si por aquí he subido O sea, he bajado inicialmente Ah, no he venido por aquí Vale, eso era Que soy idiota De hecho Tenemos varias cosas Que tenemos La tesorería de Chisburg Que se puede abrir Pero luego tiene una trampa delante Aparentemente ¿Y tú qué? Antorchas por 7 dólares Pues es bastante barato Sí ¿Y esto? ¿Qué es? Esto es otra zona Estos son los burrows Chisbur Burrows Hay un ratón chis muerto ahí Vale Ahora Miraremos esto Pero no te Jodería Te estás muriendo de hambre otra vez Tronco Toma Vale Una monedica De los pobres Venga Te doy una monedica Estos son días Pero bueno Ahí tienes Gracias No vayas A la parte norte De la ciudad Ahí hay mala gente Por allí Es justo donde voy Vale Tiene que se abre desde el otro lado Pues sí que es verdad Ven, ven Joder Las armas de Joder Tiene un pequeño problema Como puede ser Tengo alguna Bueno, no tengo ni curas Pues nada En serio A ver Más dinero Munición Comida Aprovechamos Aprovechamos Murió Se Uh Aprovechamos Mira Ahí Que adorno Podría llevármela y venderla La verdad Pero Esto se vendía en bien Y esto Es una Tóxica Estas que teníamos más Tenemos cinco Y tenemos dos llaves de hierro Que Creo que fuimos con una A la mazmorra Técnicamente Creo que podría usar Eso es arriba Creo que podría usar Una Una de ellas Oh Esto ha sido así Hostia Podría usar una de ellas En Bueno No me voy a hacer Enmenadas Perfecto En En Las Puertas de fuera Mira Estupendo Vale Ahora miramos eso Vamos a ver Renfri Que te cuentas Que hacemos Subimos Heavy weapons Quería subirla A nivel 5 Para tener Lo de Usar armas A dos manos Con una sola mano También queremos Constitución Más Vamos a subir Esto primero 100px Guardemos Por lo que sea No me fío De los cofres Eh 10 Oh Son los de Los de Rift Estos Están guays Y montón de pasta Vale Pues creo que son pati Vamos a Hacer El cambio Tú ya llevas Estos Mira Dejamos ahí Unos guantes Y para que sea Eh Llevas Llevas Peso de más Es por Los guantes Pesan tanto 0,5 ¿Cuánto pesaban ¿Cuánto pesan Estos? 0,2 Joder Esta Verdad que lo teníamos Un poco Ahí al borde Lo que pasa también Es que lleva Todas las trampas Lleva las antorchas Vale Vamos a hacer una cosa Tú vas a llevar Las antorchas Las antorchas Son para Puzzles Y eso Yo que sé Eh Más luz Me parecen Más botones Guardemos Bueno Te recuerdo Que lo que pasó Es que No descubrí Que podía matar Las ratas Hasta Hasta Había avanzado El juego Un momento Ah Pero esto es Al otro lado Madre mía Madre mía Tú Que se vuelve Se volvió Loco Mierda 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 Ah Creo que Me mató Al detrás También Joder Señor No 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 Mierda 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 Eso Toma No Que se me huelen Uff ¿Qué? Vamos a recargar Me cago en la leche Vale Bueno Ya hemos visto Lo que hay Tío Es que Igual debería gastar Un poco de dinero En unas pociones Pero esto lo podemos hacer Solo tengo que salir Y no quedarme atrapado Ahí Y ya está Si bailamos un poco Debería funcionar También he tenido mala suerte Que justo nada más empezar Refresh He llevado el El daño en el brazo También Pero Pero bueno Como elemental O sea ¿Está afectado por hielo El fuego lo debe de duel más? No No Lo único O sea Cada Cada elemento Tiene su Su efecto De hecho En lugar de hielo Ahí probablemente Lo que debería usar Es Es veneno Vale Y dejar Y dejarlo Ahí Dejar el La zona venerosa Vaya Y que se bañen en ello Si Si lo juego Como lo he jugado Al menos Vale Que no se me olvide El queso Me vuelvo al Al rincón Y ahora Aquí si puedo Tirar uno de estos Pues he entrado con más vida Que la otra vez Vale Me quedaba aquí Pero Este es el El duro Los otros son más blandos Verdad Ahí está Asqueroso Justo al final Tuvo que ser Cago en la leche Ah Me ha dado en la pierna Esta vez Bueno Se murió Vale Nos llevamos esto La llave del mercado negro La vas a quedar tú Y otros de estos Para vender Más worm bus Y el golden cheese Este es de oro Este es de oro De verdad Tiene que tener cuidado Todo sea que rompa esto Y haya ratas dentro Buenas Zulkar Ratas Tenemos una poción De agilidad Esto no es Lo que quería Pero bueno Creo que tenemos Alguien No Esta que es Esta es una Tóxica De estas Ahí Tenemos dos Con peso extra Y esto Creo que lo podemos romper Hiceremos un revolver Que es Firearms 2 Ignora 10 Es Es considerablemente mejor Que la primera pistola Pero bueno La vamos a vender No vamos a usar revolver Ni cañones Ni cosas de esas Vale De aquí salimos Hechos mierda Pero entiendo Que esto Incluyendo el El queso ese Va a ser dinero Para vender Aún así No hemos entrado Aquí Pregunto Si Haber abierto Esto No se ha abierto La de al lado Esta de aquí Que era esto Ah no Esto es el city hall Hay que poner Hay que hacer donaciones Vale Mira Lo que voy a hacer Esto va a ser más barato Va a ser un Full heal Por 80 Vale Y Vamos a vender Un par de cositas Esto que era Comida Esto es vender ¿No? Quiero Vender esto Quiero vender El revolver 70 Los peles Los podemos vender También Y este Me imagino O sea Igual es mucho presuponer Vale Voy a guardar Pero igual es mucho presuponer Que esto se puede vender Y que vale Vale buena cantidad También tenemos Este está Roto Igual este es para vender También No lo sé Hay cosas que me Me da un poco de Vale Eso Este está roto Pero este está bien Por ejemplo Esto nos dice Las cosas como son Va venga Te lo vendo Bueno Vamos a guardar Y vamos a ver Que lo que pase Si nos lo comemos O si podemos comernoslo Esto va a empezar Vale No podemos hacer nada Con ello Aparentemente Lo podemos Lo podemos llevar En la mano ¿Quieres que me mate El alcalde? Vale Esto es una misión Tendré que entregárselo A alguien Igual tengo que entrar Al city hall Igual tengo que Ponerlo como donación Sí, seguramente A ver Donaciones No No Que se enfadará Ah, perdón No No En serio Eso no se puede Ah, tengo que romper Esto primero ¿Qué ha pasado ahí Con eso? Es malo si hago esto Hay una nota Espérate Vale Bueno Puedo hacer una donación De 100 dólares Malditos bárbaros Mirad lo que habéis hecho Ahora Requiero que paguéis Una Una ¿Cómo se dice? Una multa De 100 dólares Hasta entonces No quiero hacer Negocios con vosotros Podéis dejar Lo que sea Aquí En esto Vale No pasa nada Creo que el más uno De eso Vale Vale tal Pero no puedo hablar Con ellos Me puedo llevar Esto Eso sí Probablemente estamos Que no podemos Ni movernos Ah Hay más cosas aquí Hola Aventureros Tengo un trabajo Para vosotros Ah El queso dorado Vale Quiero el queso dorado Oh my precious Y tenemos esto Recientemente mi asistente Está andando junto a la costa En un asunto importante Y fue devorado por un cangrejo Estas criaturas Están fuera de control No solo eso O sea No solo perdí La golden time meter Ajaja Que creíais que lo iba a vender Menos mal Menos mal Menos mal que no lo he vendido ¿Dónde está? Toma Aún brilla 300 Habríamos perdido ese dinero Y Enemigos peligrosos De nuestra ciudad Están en los burrows Están lidiados por Krutz Un antiguo campeón de la arena Quiere Bueno Quiere que mantemos Al tío este Y Obtengamos un Caliz dorado Y nos da una Una gema de poder A cambio Hostia puta Salcortes Con los dos meses Bienvenido de vuelta al nido Muchísimas gracias Por la resuscripción Vale Estamos buscando a este Ah Está aquí la gema de poder No la puedo tocar Vale 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 Oye pues Hemos hecho aquí cosas Vale Podemos entrar en los burrows Que es esta zona de aquí Que ya hemos visto un poquito Entramos desde aquí debajo Y podemos ir a matar al boss ese O podemos hacer otra cosa antes Y oye Ha salido bien Hemos sacado un montón de pasta Maravilloso Lo que sí Sigo Tibando sobrepeso Vamos a ver como hacemos esto Ya está Entre los burrows primero Tenemos dos gemas de poder Que tenemos ahí Más o menos Cercanas Tenemos la de aquí Y tenemos la de la zona anterior Que bueno Digo cercanas Es un decir Vale Porque es Hacernos esta mazmorra Que tenemos dos entradas Que no hemos visitado todavía O podemos bajar aquí A los burrows Y ver qué pasa Vamos a bajar aquí Una mazmorra Es una mazmorra Los burrows Hostia puta A ver Estos pesan 0,8 Pero tenemos cosas que pesan un kilo Así que vamos a darte Una de esas cosas 1,3 La carne La carne es muy ineficiente Da muy poca nutrición Para todo lo que pesa ¿Y esto? ¿Qué? What? Oh Oh Ah Ya veo Vale Uh Vale Supongo que esto Si abrimos eso Pero ahora no puedo entrar ¿No? Vale Este es el problema Y entonces ¿Esta qué hacía? No sabemos No me había fijado Que estaba esto ahí Y tenemos una nota Que dice Hará daño Pero puedo hacerlo Asterisco Guión Asterisco Guión Asterisco Guión Asterisco Guión Asterisco What? Espera Esto no es Esto es otra entrada Distinta No me había olvidado Que estos eran asquerosos Ah Lo he matado ya Dios santo Ah Esto conecta con esa parte Ya veo O sea Podemos entrar Los burrows Desde aquí Ahí tenemos un El bicho eléctrico Ese Pero también tenemos Esta salida por arriba O salida Donde no hay Nada Bueno Si hay Claro Tenemos Una gema azul Y otro pico Vale Vale Bueno No vamos a hacer esto Vale Bajar aquí Porque Ahí tenemos El elemental eléctrico Que nos revienta Y Y nos va a seguir Reventando Básicamente No puedo usar Además la varita Eléctrica Contra él Por motivos Así que Vale ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea ¿Cómo? ¿Cómo podría entrar ahí? ¿Qué tienes en la mano? Sus pies Sus pies No sé No sé qué querrá decir la carta ¿Abrar algún botón por aquí? Uy Ya no he pisado No parece Vale Bueno Pues solo podemos venir por aquí Y Ahora mismo Solo podemos Dejarnos caer Porque la cosa es que aquí No puedo tirar una piedra Eso es O sea Aquí puedo dejarla al otro lado Pero no puedo dejarla tan lejos Entonces no tengo una forma Realmente de activar Aquello Desde aquí Que sea lo suyo Porque podría activarlo Sin Sin pisar esta Y una vez Baje además No puedo volver Vale Tengamos esto en cuenta también Una vez baje aquí No puedo subir Y si Me gusta lo que veo Forest Milk Para ti Alguien más Tú Tú de hecho Tienes que comer queso Vale Botones No parece Ok Ok Vale Bueno Se es Salgo Salchicha Tenemos más ¿No? Ah Nos las hemos comido Algo aquí No No Voy Si Lo A ver Aaaaaa... No ¿Cómo haría esto? Porque con esto Abrimos eso Pero si por eso esta palanca se baja y se cierra Y ya no puede entrar Vale, porque no da tiempo Pero si piso esto Pero esto no lo puedo pisar automáticamente O sea, no lo... Automáticamente Vale Vale, ese sí lo puedo poner con peso simplemente ¿Me sirve de algo eso? Tengo que dar la vuelta Simplemente dejar esto así y... De hecho... Vale, voy a dejar la piedra porque tengo muchas Y pesan La cosa de las piedras Supongo que puedo dejarlo y eso Dar la vuelta A la mazmorra entera Y bajar desde el otro lado Y pillarlo Eh... Así que voy a marcar que tengo que volver Aquí Ah... Pero va a ser el mismo problema Porque cuando vuelva voy a pisar esto Igual no me da tiempo de entrar Bueno Esperemos que tenemos aquí O... Ya veo No está No... No es... No es nada esto O sea, esa andorcha ahí No es la solución A todos mis problemas Bueno Sigamos mirando Igual podemos Volver rápido Bueno, parece lo contrario Volver Joder, chaval Este lugar es horrible What? ¿Qué hacen las cosas aquí? Vale Esto no ha abierto este foso Pero podría abrirlo Tal vez Quién sabe Podemos dejarnos caer Vale Por aquí no hemos venido todavía tampoco Otro piso de abajo Y otro piso de arriba Vamos a mirar arriba primero Solo para miembros de Del gremio de De ladrones de Es curioso que tengan Que sea así Simplemente tienen ahí el cartel Me aviso Hostia Tú que pueden entrar sin Esto es otra entrada Al sitio este Espérate O esto lo saca afuera Es otra entrada A los viejos túneles Aunque Está cerrada En botón o algo Eh, sí No Aparentemente no Bueno, pues Pues bueno Pues bien Ahí está Para el futuro Buenas, Manu Y esto Aquí había ratas antes ¿Hay más? No hay más No hay más Puede que tenga ceguera Vale, eso Este es decorativo No es, porque no sería la primera vez Vale, que en este Que en este módulo puedo Puedo meter Cosas en sitios Que originalmente no se podía En el juego Bueno, esto es de curar Todas las maldades Otra trampa de fuerza Madre mía, estamos hasta arriba Otra vez No pasa nada, alguien tendrá que comer No, bueno Toma Nota La salida de la zona infestada No fue muy exitosa Pudimos lootear una habitación Con algunas cosas alquímicas Y perdimos un par de tipos en el proceso Hay muchos creepy crawlies ahí fuera Muy bien Muy interesante No sé a qué será Alquímica se... ¿Se refiere? Supongo que eso es lo que saquearon Bien Bien Joder No, mira Todavía podemos llevar No hay botones No hay botones Y sí, esto supongo que se podrá abrir desde el otro lado Vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues Probemos a bajar Vale Vale, entonces tengo que bajar desde el otro lado ¿No? Es lo que estoy viendo Ahora Supongo que podría haberlo hecho al revés Pero va a ser igual Oh ¿What? Vale, esto Este es el switch De la Trapdoor De aquí De arriba Espérate De aquí ¿Y esto? Ah, no De esta Vale Esto es nuevo también Ahora miramos lo de abajo Ejército de liberación de Chisburg A ver Por favor No me revientes a la gente Con críticos Vale, esto Esto es mejor Más difícil Vale Pero al menos No me pone A la gente en la mierda Madre mía Vale Son terroristas Vale Pues sí Quedaba dudas Si alguien nos pregunta Suministros de la revolución Espero que no sean Todos explosivos Mira Un full helmet Más 8 Más 12 Si no puedo ¿Sabes con qué podría? Con lo que he Vendido Cosas Vale Mira Una poción de curación Nada de estas Worm boost Y forest Tincture Que te vas a tomar tú ya Esto lo dejamos aquí Porque llevo demasiadas cajas Y Bolas de cañón Por favor no me explotes Vale Comida Mucha Demasiada Recuerdo que no hace tanto tenía problemas de comida Y ahora tengo problemas distintos De hecho De hecho Tenemos tres especias Vamos a Ponerlas aquí Así Convertimos eso Y tenemos Uno de carne No Es con el pescado Es salchichas Es con esto Estos son Mierda Lo he hecho al revés Lo he hecho al revés Que llevas Que pesa tanto Supongo que 52 kilos De comida Encima Eso Eso pesa bastante ¿El dinero pesa? No Vamos a quitar De esto No hace falta que lo lleves tú Y Las pociones de resucitar Las puedes llevar tú Y Las de furia también Y La de curar también Y Las de escudo Las llevas tú Y Y Las curativas Las llevas tú Tanto pesa el yelmo este Tanto ha cambiado Es que además Ni siquiera estoy al límite Es un poco Bueno es que con el límite No te puedes mover Bueno ¿Qué pasa? Y Y ahora con esto No vas a poder moverte tú Bien Ahí vamos Dos por hora He encontrado el boss He encontrado el boss Me muevo Me muevo lento Mal momento Para No No quiero salir por ahí Dejadme salir por ahí No puedo moverme No puedo moverme Y tengo demasiado peso encima Hola Bien Bien Bueno ya hemos visto Quería hablar con el cadáver Mala cosa entrar en la sala del boss Sabemos dónde está el boss Mala cosa entrar Sin poder moverte De peso Vale Tenemos un montón de explosivos Podemos usarlos En esa O sea un montón de De cosas que tirar Que podría hacernos Bastante rápido El combate Y quitarnos Peso del inventario Todo en uno Todo en uno Ahí está Me he puesto muy nervioso A ver Joder Estamos un poco lejos Bueno No estamos tan lejos Dime する K Dime Dime × vale probemos de nuevo aquí tenemos los suministros y vale vamos a hacer traspase de cosas opción de resucitar esto esto te lo quedas tú tenemos esto que no está mal tú puedes usar una llave de hierro también no sé si ha sido buena idea pero creo que da igual vale este pesa dos kilos más es el asunto si 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 y dejamos la caja aquí para la bola de cañón tenemos un montón de comida y he llegado si antes he arreglado estos no hemos hecho así y hemos venido aquí y hemos sacado dos de estas poner más aquí te llevas mucho peso aparentemente con con esto pero ahora cuando te da a ti estos también llevas mucho peso porque vas a una pala y si le damos la pala a este que bien pensado vale ponemos el pico ahí vale y esto sabemos que va a explotar no puedo evitarlo vale la cosa es que aquí tenemos mucho peso contigo podemos quitarte este puedes usarlo quiero decir que menos experiencia tiene tú tienes 34.000 38.000 41.000 úsalo vale que vaya porque lo necesita usar para ir al mismo ritmo que el resto y no va al mismo ritmo que el resto vale vamos a usar uno de saltwith con un pescado eso es y bueno lo que pasa es que tienes muchas armas tóxicas estas vamos a hacer así de hecho mira podemos quitarte esto lo ibas tú en la mano aquí que no ya está y te vamos a poner también la otra mano podemos poner las de fuego por ejemplo bueno vamos a guardar podría entrar así es jodido porque como me pille así el otro es game over vale así que vamos a ver tenemos que más tenemos tenemos que más ataques teníamos tenemos este vale bueno aquí está el combate que una vez pise ahí hola creo que iba a ceguera vale esta es la tesorería de la revolución y probablemente este se abra uuuh vale este seguramente se abra con una llave que tenga el boss o algo así probé más me muero me muero mucho me muero demasiado es que no puedo ah que tú estás muerto claro no puedes tirar cosas si estás muerto quería salir pero es que son muchos vale este o sea no sé no creo que no puedo puedo tanquearlo si uso si uso escudo que gano este me lleva al menú ahora esperad los bosses son jodidos en este juego vale porque es que ahí no puedo o sea nada más entrar ya tengo ratas a todos lados entonces idealmente uso las ratas para protegerme del otro porque parece que no puede disparar a través de las ratas pero claro es que 110 de daño es que estoy muy lejos de poder aguantar dos disparos de eso con quises por ejemplo necesitaría dos niveles más o tres igual más igual este o sea ahora está tocado ¿no? pero ah no tenemos 116 no he dicho nada vale vamos a mirar el resto además mira está a punto de subir what pergamino de encantar objeto se pueden mejorar objetos eso también es nuevo pero esto no era un secret esto no me ha ayudado claro o sea con esto volvemos volvemos al principio y podemos salir bueno podemos descansar también venga vamos a dar de comer aquí a la gente no quería no quería tanto pero bueno hemos hecho un poco de hueco probablemente debería haberme llevado el otro yermo también aunque fuera solo para venderlo que ese cofre es lo que pasa esos son 400px o los que sean pero aquí lo interesante es ese cofre el caso es que no voy a poder venir desde aquí o sea esto el puzzle este se tiene que poder hacer desde aquí ah no 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 vale desde aquí en lugar de esto puedo abrirlo después vale creo que eso eso lo he entendido vamos a ver no se me había olvidado esta parte no vale entonces como subo donde estaba hace un momento ah y esto tampoco lo hemos hecho que ahí parece que hay algo vale entonces esto está bien así creo pero la historia aquí es que si vengo desde el otro lado que pasa aquí eh he pulsado esto ahí hay una llave igual esa es la llave de la tesorería pero si vengo desde el otro lado quiero abrir esto no esta es la misma segundo no entiendo a ver si vengo por aquí el problema es que en cuanto piso esto se cierra ¿no? si y esto simplemente lo abré se cierra encima de eso no esto claro o sea aquí la cosa sería si pudieran mantener esto pisado pero esto requiere que esté todo mi equipo aquí igual a ver voy a asegurar que no no es cuestión de de peso vale vale si si esto no es suficiente es que no nada es suficiente vale no esto esto es el tepo de arriba esto no tiene nada que ver con eso y aquí es que claro o sea esto puedo bajar y abrir eso pero esto da igual y mantener esta pulsada tampoco cambia nada porque antes lo he hecho puedo dejar ahí una piedra y esto se mantiene pulsado y da igual no tiene que tiene que haber otra cosa es el segundo puzzle que es igual vale o sea y entiendo que una vez entienda uno voy a entender el otro también luego sé que hay un conjuro de salto en este juego que no está en el original que te hace avanzar un par de casillas pero no sé si sirve para atravesar cosas que ha cambiado eso cierra esto cierra esto también no cierra eso o sea a ver que que ha sido lo que lo ha cerrado ha sido aquí esto este se puede mantener pulsado tampoco y esta es la que acabo de esta es la que puedo abrir o cerrar será esto lo que decía este de duele duele pero puedes hacerlo igual se refiere a esto de alguna forma se refiere aquí a caer dos de alto a ver ah pero pero no porque tengo otro problema si hago esto y abro la de arriba ahora no puedo cruzar si aquí puedo abrir eso pero ahora lo más que puedo hacer es caer aquí otra vez a ver es que pudiera saltar si pudiera saltar podría venir aquí y aquí no podría saltar esto está cerrando la puerta otra vez y aquí lo único que hago es caer aquí no lo sé yo que sé tío hay que ir no se nos vale está tenemos el boss que no tiene pinta que vaya a poder hacer vale o sea tengo aquí tenemos el boss y aquí tenemos esto que sabes supongo supongo que esto ya se imaginaba eso eso tiene pinta que es la llave que decía vale y aquí simplemente me he dejado caer jiji jaja no quiero esta quiero quiero caer quiero abrir esta y caer aquí si caigo aquí puedo pillar pero como podría como podría abrir esto no porque esta esta es la que es top no no cago en la leche me está volviendo loco venga que hay un botón esto solo cierra esto tío hay tres puzzles tres puzzles hay en esta mazmorra y no he sacado ninguno de los tres estoy sufriendo estoy sufriendo porque además o sea seguro que son súper obvios vale una vez una vez miras que es lo que mueve cada que solo tienes que hacer el trayecto el problema es que hay un hay algo vale hay una herramienta además que no tengo y no se si hace falta además aquí nos falta la mitad de esto aquí no podemos entrar vale por lo visto hay cosas que solo podemos venir desde otro sitio vale desde más arriba supongo esto esto y esto ninguna de estas dos conecta aquí para venir hay que venir de por allá y esto está cerrado y ya está no hay no hay más la cosa aquí vamos a ver que es lo que no estoy viendo vale vale eso no es aquí vale bueno vamos vamos por partes vamos por partes ay ay yo creo que me ha hecho sentir un poco tonto no os voy a engañar vamos a empezar desde el principio caemos aquí voy a quitar esto por si acaso porque no sé si tal ahora ignoramos esto vale estamos en el pasillo este vaya oh no se cierra vale bien bien esto vale se puede hacer probablemente no con una piedra porque si tira una piedra se va a tomar por saco pero se va a tomar por saco porque soy tonto porque esto lo puedo cerrar y ya está vale entonces el plan es hacer eso pero bien ya está 100 dólares comida esta ya se veía que no tenía mucho mucho misterio y pergamino de recuperar vista que no tenemos interesante pero bueno cuando subamos pues ya estaría vale esto simplemente era era cuestión de timing hecho bien pero ahora dice pon objeto en el norte y luego cae por el sur pero en el sur no puedo caer porque no sé cómo conecta esto o sea esto era esto era mi plan vale esto es esto es lo que quería hacer pero este está cerrado vale lo cual no 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 sé vale bueno vamos a ignorar ese momento aquí pon pon un objeto objeto en el en el vale vale a ver cuál sería es este espera espera es que aquí hay dos dice pon objeto en el foso cerrado y luego pulsa el switch de debajo pero el foso que abrimos con el switch es el de arriba ah pero puedo dejar esto aquí ahora creo entonces ahora puedo vale esto sí porque ahora cuando abra esto va a caer ahí hola me ha caído se supone que ha caído ha caído la piedra ahí o he fallado vamos a ver es que ya estaba pulsado soy tonto vale vale pero es eso es eso vale lo que quería hacer he dicho ah caigo desde arriba vale esto cierra la puerta no sé qué vale pero la cosa es la cosa es que lo he hecho mal otra vez segundo segundo primero bajamos abrimos o sea cerramos el de arriba ya 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 claro le he leído la respuesta sí claro que lo entiendo vale dejamos aquí lo que sea dos piedras ahora abrimos este para que puedan bajar y ahora damos a la palanca que nos va a abrir la puerta esta puerta hay que a las piedras nos va a abrir bien y si a la primera es súper fácil 150 merecidísimos y una llave dorada es una llave dorada a un momento no es la llave de la no es la llave de la de la de eso vale es la es una de estas llaves vale entonces vamos a dar estas dos y aquí tenemos esto y esto es deja un objeto aquí y cae aquí y ese era mi plan original pero no sé por qué no puedo hacerlo siempre sé por qué no puedo hacerlo porque está cerrado ah pero ya sé ya sé es lo mismo es el mismo puzzle es lo que decía es el mismo puzzle pero esto es ah pero este no lo podíamos abrir ¿no? vale vamos a no hacer esto todavía vale eh por aquí no por sí no primero tengo que cerrarlo de arriba para poder cruzar hacia el otro eso es cerramos eso eh a ver venimos por aquí vale y aquí ya ya es que uff vale es que se me había olvidado que hay una palanca hay una palanca esto abre y cierra los dos creía que era la palanca que había debajo pero esto me sirve también vale entonces dejamos una piedra aquí lo he hecho al revés lo he hecho al revés bien bien queda que era esa palanca pero esa palanca solo es este tipo venga esta es la buena esta sí que sí vamos por aquí subimos cruzamos no nos pegamos con el boss seguimos cerramos los fosos no nos pegamos eh Claro, hay un problema Yo puedo dejar aquí esto Pero yo no me puedo dejar caer aquí Porque para abrir el pozo Tengo que darle a esto Ahora hemos abierto Pero yo no puedo cruzar Porque la única forma de cruzar Es con el forzo cerrado Ahora mismo Ya veo Bueno, necesitamos 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 Algo que no tengo Que es la forma de saltar Ya está Vale, vamos a dejarlo aquí Dejar objeto en foso norte Caer en foso sur Desde arriba del todo Y ahora encaja La diferencia de antes Vale Shift enter No Yo no puedo hacer saltos de línea Hace falta saltar Tal vez Yo creo que el salto Se conseguía En queso burgo Pero igual Pero no he visto Que haya una tienda De eso Igual es aquí Igual es en el En el gremio de ladrones Que es aquí ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasa si pulsamos este botón? Vaya Que caemos Uh Ok Easy Ah Supongo que estos son los que tengo que dejar Marcados Y me los tengo que comer Sí o sí No No me los tengo que comer Sí o sí Porque puedo Puedo jugar mejor Bueno Se hizo lo que se pudo ¿Cómo? Me han reventado los dos ¿What? Ah Han pisado Han pisado las ratas Este 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 camino Y hay otro Después Por lo visto ¿Vale? Porque es Uno cero Uno cero Uno cero Uno cero Uno Así que al menos Hay otros cuatro Si tuviera Escudo de fuego Tengo el escudo de fuego No lo voy a comprar Al final ¿No? Lo podía comprar ¿Tú qué concurros tienes? Tienes el escudo de fuego Tienes fireburst Vale Es mucho daño Vamos No tengo protección Si tuviera una protección Tenemos escudo Pero escudo Escudo va a empezar solo para un Vale Vamos a dejar eso para más adelante Esto aquí Ah Eso no era una puerta Ok Vale Bueno Bueno pues Aquí volveremos Me acabo de acordar Que para salir Tengo que dar la vuelta Uy No por aquí Me hemos sacado alguna cosa Hemos sacado experiencia Hemos hecho amigos Por el camino Sabemos donde está el boss No tengo una forma Tramposa De matarlo ahora mismo Tenemos un pergamino De mejorar arma